¡Muy buenos amánicos! Aquí está Rogelio Magnolio dispuesto a jugar una nueva carrera de Fast RMX, un nuevo campeonato que esperamos que disfrutéis. Gracias por darle a me gusta, por suscribiros al canal, por compartirlo en redes sociales, por llegar hasta el final en el gameplay. ¡Vamos allá! ¡Muy buenos amánicos! ¡Gracias amigo! ¡Dos, uno! ¡Ah! ¡Ey! ¡Rogelio hombre! ¡Que tienes que acelerar amigo! Bueno, bueno. Lo bueno de salir último es que de aquí hacia arriba, hacia adelante sin miedo. ¡Wow! Bueno que aquí hay que cambiar de color. ¡Uf! ¡Venga, venga, venga! ¡Hay que acelerar hasta el estrellato! Aunque nos estrellemos. ¡La idea es acelerar sin miedo! ¡Sin pasarlo mal! ¡Eso es! ¡Uf! ¡Ahí al límite! ¡Eh! ¡Oh vaya! ¡Mira esto! ¡Mira esto! Estamos desbancando ahí a... A los cuatro... ¿Cómo se llamaron ahí? Los cuatro... Bueno. ¡Ja! ¡Espadachines! ¡Uf! ¡Cuidado! A ver, a ver, a ver... Sí, es que no, no, no... ¡Ja! ¡Es complicado hablar y jugar al mismo tiempo, eh! ¡Hay que estar muy concentrado! Rogelio y Magnonio necesitan estar muy concentrado por ahí. Venga, venga. No vamos mal, pero evidentemente podríamos ir mejor. Vamos a ver, venga, venga, un impulso. Aquí las esferas estas son valiosísimas porque te permiten... Te permiten usar ahí un turbo maravilloso para adelantar a los rivales. ¡Wow! ¡Mira el agua! ¡Espectacular! Bueno, ¿qué os está pareciendo la serie de FastRMX aquí con... ¡Uh! ¡Con Rogelio y Magnonio! Aquí la acabo de armar. Eso me pasa por hablar, eh. No puedo hablar. ¡Vamos, Rogelio! ¡Vamos, hombre! Que el campeonato está en tus manos y en tus pies. Está en tus tobillos. ¿Vale? Mientras no te estrelles, todo va bien, eh. Mientras no te estrelles, todo va de maravilla. ¿Vale? Para este... ¡Ah! ¡Qué lástima! Bueno, bien, bien. Bien ahí, bien ahí. Ahí, enlazando, enlazando. ¡Uf! Final lap. ¡Oh! Me engañó. Yo pensaba que se iba... Que me daba tiempo. ¡Uh! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! Estar adelantando, Rogelio. Estamos empezando muy mal. ¡Ah! Bien, 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 bien. Por aquí bien, por aquí bien. ¡Uf! Bueno, bueno, bueno. No está mal, no está mal. Razonable, Rogelio. Está bastante bien, Rogelio. Venga, danos una alegría. ¡Vale, danos una alegría! A ver... ¡Ihh! Bueno, me hubiera frenado, eh. Porque estaba con el... con el otro color. ¡Ah! Tenía que haber ido por el otro lado porque ya me había... Arrebatado las esferas. Las bolas de dragón. Del dragón... rock and roll. ¿Para qué es esto, Rogelio? Se está adelantando todo... Se está adelantando hasta la vieja de la esquina. ¿Qué te está pasando? ¡Guau! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Así, así es imposible ganar... A un campeonato, eh. ¡Vamos a quedar fuera del judio! ¡Guau! ¡Qué pena, hombre! Esto es para retirarse ya, eh. Rogelio ya está pidiendo la jubilación anticipada. ¡Qué mal! ¡Qué desastre, Rogelio! ¡Venga, Rogelio, hombre! ¡Hay que resarcirse! ¡Acele ahí! Estamos en el superespacio. ¡Ah! Aquí va a aparecer... ¡Look! ¡Skywalker! Nunca... ¡No veo nada! ¡Ah! Es el problema de este juego, que hay fases en las que no ves nada. Intuyes dónde está la pista. Intuyes por dónde puedes ir sin chocarte. ¡Mira eso! ¡Uy, va! ¡Qué pepinazo! Con un asteroide. ¡Oye, oye! Pero... ¿Por qué me estáis chocando? ¡Que voy último! Esto como puede ser... ¡Ah, Rogelio! ¡Hombre espabile, espabile! Que te veo muy desanimado, eh. ¿Qué te está pasando, Rogelio? ¿Qué te está pasando? Tienes que subir la moral, eh. Tienes que subir la moral, porque así no podéis ir a ningún lugar. O sea, claro. Así, ni aunque te inviten. Rogelio no podría ser... Ahora mismo no podría ser la estrella invitada de ningún programa. Porque, vamos, sería un auténtico fiasco. ¡Guau! Es que, fíjate. Está ahí tratando de alcanzar al cuarto y no lo consigues. Es increíble. ¡Venga, Rogelio! ¡Hombre espabile, chico! ¡Espabila! Y si no vas a ser el hazme reír. Bueno, a mí me gusta que me hagan reír, pero... Ser el hazme reír, no. ¡Ahí, bien, bien! Buena cuerva. O sea, buena cuerva. ¡Buena curva! Bien cogida la curva, Rogelio. Pero hay que llegar al primer puesto, eh. Venga, venga. Todavía hay esperanza, eh. Todavía hay esperanza. Lo malo, claro. Que esa... Esa quinta posición... En la primera carrera, pues nos destroza la vida. ¡Uf! Nos destroza la vida, porque aunque lo hagamos bien... Se va a complicar más. Y esta no es difícil. Esta no es nada difícil. Pero... A Rogelio, el fin de año, no lo ha sentado nada bien. Eso es. Hay que ir cogiendo aquí las burbujillas. Bueno. Final lap. Final lap. Vamos terceros. Pero es que... Esto no nos vale. ¿Cómo nos va a valer ser terceros? Tenemos que ser primeros. Que si queremos conseguir algo... Tenemos que ser primeros. No solo porque hayamos quedado en quinta posición. Sino porque habitualmente... Si no quedas primero. O no quedas primero o segundo. Pues lo tienes luego ya muy difícil para ganar el campeonato. Que es lo que queremos, evidentemente, Rogelio. Rogelio está entretenido con las magnolias. Y ya no le hace caso nadie. Venga, Rogelio. Tienes que ir a la burbujilla. Muy bien, muy bien. Eso es. Ahí está el primero. Uf, el primero va a ser muy difícil de adelantarlo. El primero lo veo negro. El primero lo veo negro castaño. Uy, va. Negro castaño. Me está robando todas las esferas. Me está robando todas las esferas. Qué bien lo ha hecho el primero. Bueno, bueno. Segunda posición no está mal. Hemos ido mejorando todas las vueltas. Puede ser, Rogelio. Muy bien, Rogelio. Pero, claro. A ver dónde nos quedamos. Segundos y empatados con el tercero. Es que si hubiéramos quedado primero ya hubiera sido otra cosa. Hubiera sido otro cantarpa. Esto ya es otra fumada. Bueno, la segunda, bien, es viable. De hecho, la primera tampoco es tan complicada. No sé, no sé lo que ha pasado. Pero esto ya es una locura. Aquí te puedes chocar muy fácilmente. Aquí la vamos a armar a lo grande. Eso ya os lo adelanto. Pero, bueno, lo adelanta el amigo Rogelio. Por supuesto que sí. Bueno, mira eso, mira eso. Y que no se ve. No se ve, amigo. No veo por dónde voy. No veo por dónde voy. Así lo tenemos muy chungo, eh. A ver, creo que la siguiente es el azul. Bueno, era azul, ¿no? Sí. Aquí hay que tener en cuenta muy bien... Claro, todos los elementos de la pista. ¡Uy, bueno! Salimos de la pista. ¡Uf! ¡Qué mal! Sí, ante la luz es mejor acelerar. Aunque te estrelles. Pero acelerar, porque si no... Eso es mortal. Es que si pasas... Si llegas a la meta a toda pastilla, luego te puedes chocar fácilmente con eso. ¡Uy, va! ¡Uy, con eso también no lo voy a venir! No lo voy a venir. Bueno, mira. Mágicamente vamos tercero. Esto es un milagro. Esto es un milagro de los que solo entiende... Rogelio Magnolio. Es que Rogelio Magnolio es un gran entendido en... En velocidad. En velocidad de alta costura. Claro, es que si vas a toda pastilla, las costuras se te salen. Y entonces tienes que volverte a coser ahí toda la ropa. Final lap. Vamos segundos, ¿eh? Vamos segundos. Y bien. A un buen ritmo, ¿eh? A un muy buen... ¡Uy, qué mala pata! Ahí no me fijé en eso. Tenía que haber cambiado. Cuidado. Bien, bien, bien. Hemos esquivado... Esa parte en la que nos caíamos todas las veces. Ahora, por lo menos, no hemos caído. Es importantísimo aguantar ahora. Es importantísimo. No sé quién irá primero. Porque es verdad que nos interesa que no sea el que va ahora mismo primero en la clasificación. Porque así le podemos adelantar. Oye, oye, oye. Vamos primeros ahora. Cuidado. Oye, no, no, no. ¡Uh! Metí la pata ahí, me equivoqué. Había metido la pata ahí. Lo habéis visto, ¿eh? Oye, primero. Esto es maravilloso, Rogelio. Maravilloso, Rogelio. Vamos... Inquereciendo. Bueno, ¿y ahora qué? Aquí hay que vigilar la clasificación. Bueno, bueno. En primera posición empatados a puntos, ¿eh? A 28. Es que el segundo yo... O sea, el que ha quedado segundo... Quedó primero antes. Por eso hemos empatado a puntos con él. Es que 28-28. Lo hemos conseguido. Si es que esto es maravilloso. Menos mal, menos mal que Rogelio se ha puesto a las pilas en la segunda y tercera vuelta. Porque si no, hubiera sido complicadísimo. Y hasta aquí este episodio de FastRMX con Rogelio Magnolio. Esperamos que os haya gustado. Gracias por todo el apoyo, por darle me gusta, por suscribiros al canal, por haberlo compartido en redes sociales. Y haber llegado, por supuesto, hasta el final del vídeo. Y nos vemos mañana porque subimos vídeo todos los días a las 4 de la Canaria. No dejéis de jugar, no dejéis de vivir. ¡Yeah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!